El mandatario regional considera que existen factores alternos que han generado el cierre de las vías. Destacó que no se dejará chantajear por factores que lo adversan políticamente y que el pueblo de Aragua debe estar consciente de que estas acciones no solo se deben a la muerte de los dos sindicalistas y el ex candidato a la alcaldía del municipio Zamora. Y yo he recibido con preocupación información de que, bueno, la intención no es despejar, sino más bien radicalizar. Bueno, yo no voy a permitir y no puedo permitir que se paralice el Estado, no puedo permitir que me cierren el Estado, no puedo permitir que se violente el derecho de todas y todos los haragüeños. Así que yo hago ese llamado. Pero ya he dado instrucciones de que se converse hasta donde se deba y donde entendamos que ya no existe la cordura y que hay otros intereses. Tenemos información que hay intereses ajenos al tema del asesinato de los tres sindicalistas que están jugando a generar una situación de caos en Aragua. Bueno, les advierto a los compañeros, no se presten. Y les hago el llamado. No se presten y no permitan que el dolor por la muerte de estos tres compañeros sea utilizado por factores de contrarrevolución para tratar de generar el caos y la crisis en el Estado de Aragua. Yo, como gobernador de Aragua, no puedo permitir que el Estado se paralice. Y en consecuencia, si no se despejan las vías después de la conversación que se está llevando a cabo, yo tendré que actuar por los mecanismos que me da la ley y la Constitución. Hasta los momentos hay varios sujetos implicados en el caso y un detenido. Las investigaciones están adelantadas, por lo que el gobernador de la entidad llamó a los manifestantes a esperar los resultados que emita dicho proceso judicial. Me parece que esas protestas están fuera de lugar. Una vez que el jefe del Estado, una vez que el comandante Hugo Chávez hizo una reflexión el día de ayer y garantizó, asumió el compromiso, como también lo hemos asumido nosotros desde la gobernación del Estado de Aragua, de llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones. Nosotros lamentamos la muerte de los tres compañeros pertenecientes al sindicato de la UNT. Lamentamos y enviamos nuestra solidaridad a los familiares y amigos. Y hemos emitido el compromiso de investigar cómo se está haciendo. Ya hay un detenido. Ya el CICPC está trabajando en ese sentido. En caso de que el sector sindical vuelva a generar caos en la ciudad de Maracay y en varios puntos del Estado de Aragua, el gobernador electo prometió y aseguró que dejará caer todo el peso de la ley sobre estas personas y evitará cualquier tipo de mediaciones. En las imágenes de Darío Moreno, Luis Noguera, TRB.